Vivero Medialunita Hola, estamos en Vivero Medialunita recuerden visitar nuestro sitio viveromedialunita.com.ar esta vez estoy mostrándoles una estapelia que está en flor y que dio flores y semillas la temporada anterior acá quedó vacío acá quedó vacío el capullo que tenía las semillas pero que vamos a hacer hoy voy a mostrarles como cosecho las semillas en una planta igual que dio esta temporada ahora se vuelan porque tienen la peluchita así es como se siembra sola mira cómo bailan ahora junto a lo que se cayó hoy se abrió esto estoy segura ayer estaba cerrado aquí hay más ahora vuelvo y ahora sembrarla y ahora sembrarla esta esta dio flores y semillas esta temporada ¿qué hicimos? envasamos con una media de nylon el capullo para que cuando se seque las semillas no vuelen porque cuando vuelan pasa que las tenemos que juntar una por una para no perderlas estas son las semillas que juntamos el día que descubrimos que se estaban por abrir los capullos y vamos a ver hoy vamos a ver cómo quedaron las semillas después de haberlas guardado esto lo tenemos que desarmar con cuidado y vamos a ver cómo están las semillas esto es cómo quedó el capullo y estas vamos a volcar las semillas en este recipiente y a ver cómo están hoy ¿qué voy a hacer? las voy a sembrar así se conservaron y no se escaparon tienen esta pelucita que las va a hacer volar y se siembran solas y ahora las voy a sembrar en este recipiente que tengo acá esta es una bandeja de cultivo estamos en Avenida Libertad 359 Marcos Paz esta es una bandeja de cultivo que está dividida en celdas estas celditas se pueden contar hay 10 celdas por fila y 16 filas entonces tenemos 160 celdas acá voy a sembrarlas ¿cómo vamos a sembrarlas? una por una para poder hacer el seguimiento yo hago unas banderitas donde figura el nombre y la fecha de la siembra eso mismo lo voy a registrar en esta planilla que es una planilla de siembra y ahora puedo ir colocando las semillas coloco una por una y van a ver que en 15 días seguramente estas semillas ya están brotadas yo voy a hacer solamente una fila el resto las tengo que guardar porque si no se van a volar ya se están queriendo volar el viento quiere hacer su trabajo esta fila ya está sembrada y estas otras semillas las voy a juntar acá después le voy a sacar todos los peluchitos que tiene en un lugar más cerrado para no tener viento y ya quedó sembrado les quiero mostrar un cultivo que hicimos hace dos años estas son esta pelias salidas de semilla este es el desarrollo que esta planta tienen dos años va dando más hijos va dando más rasgos esto ya se puede trasplantar acá pueden ver el tamaño esto se puede trasplantar a maceta y es un producto que puede estar a la venta esto tiene dos años y creo que ya más adelante nos va a dar capullos como estos flores como estas que son preciosas muchas flores y en la próxima primavera darán otra vez semillas espero que les haya gustado si les gustó este video pueden hacer seguir a los videos de Vivero Media Lunita dar click a la campanita para estar al tanto de los videos nuevos y vamos a seguir creciendo con ustedes gracias 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 gracias